El nuevo aeropuerto en Texcoco es un error desde cualquier ángulo, eso dice Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV. Durante el encuentro entre el equipo de López Obrador y comunidades que se oponen a la construcción del aeropuerto, Javier Jiménez Espliu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, se comprometió a visitar las zonas afectadas por las obras previo a la consulta del próximo 28 de octubre. Esta construcción del nuevo aeropuerto y sus obras asociadas violan nuestros derechos constitucionales y significan la destrucción del último rebuto del milenario lago, que es el corazón de nuestra patria. La patria libre, la lucha sigue, sigue. Al día de hoy hemos venido solicitando información considerada a la actual secretaría, a la CEDATU, sobre el impacto ambiental, territorial y urbano del aeropuerto y no hemos tenido datos suficientes. Cuando se hace estos debates de consulta, que se cancele, que se suspenda por lo menos el aeropuerto. Hay suficientes elementos que hay en el aeropuerto. Tienen ustedes razón en que estas consultas debieron ser, como lo señalan nuestras leyes, libres, previas e informadas. Lamentablemente en este caso, y para nosotros, no cabe la posibilidad de hacer esta consulta previa, porque estamos ante una situación de hecho donde ya hay bastantes párrafas de la noche.